¿Cuántas mujeres mueren en busca, obviamente, de un tratamiento estético, de un cuerpo escultural, o de aumentar o cambiar algún atributo físico? Así es, Fernando, y por eso es importante mandarles la información muy clarita, porque si usted, señor o señora, está pensando en realizarse algún tratamiento estético, no creen todo lo que nos venden, ¿no? Esta mujer estaba en un centro estético realizándose una cirugía, y eso evidentemente no se debe realizar. Por eso, atención con esta información, porque ¿cuándo es necesario contar con una sala de operaciones? ¿Cuándo? Yo quiero realizarme un tipo de tratamiento, pero no lo puedo hacer en cualquier consultorio, sino en un centro especializado, un quirófano. ¿Cuándo necesito un equipo, un quirófano y no una camilla ambulatoria? Veamos, señor director, la siguiente plaqueta para hablar de las operaciones. La rinoplastía, por ejemplo, la cirugía de nariz, necesita una sala de operaciones que tenga monitores cardíacos. Respiración artificial, etcétera. El anestesiólogo, el cirujano y otros especialistas. Liposupción o abdominoplastía, este tipo de cortes o intervenciones para poder reducir la grasa abdominal, también tiene que ser en un quirófano. Si le dicen, no, te lo hago aquí en la camilla y te vas luego a tu casa, ya sabes que te están mintiendo. También el aumento o la reducción de mamas. Si usted quiere colocarse prótesis en el busto, también necesita de un quirófano con equipamiento, con resucitador, porque le puede venir un paro cardiorespiratorio y hay que tener el equipo. Reducción a nuestro organismo, Fer, y el cuerpo se descompensa apenas siente que hay una apertura, ¿no? Entonces, aumento o reducción de mamas también. Lipotransferencia, que es justamente con lo que ha fallecido esta mujer en surco. ¿Qué es la lipotransferencia? Es cuando te retiras grasa de donde crees que te está sobrando, como por ejemplo la pancita, los bordes de la cadera, y la quieres llevar y colocar a otros lados donde quieres aumentar. Por ejemplo, hay gente que se lo transfiere al glúteo. Así es, es muy común, está muy de moda. Porque es tu propia grasa. Porque es tu propia grasa que solamente la trasladas. Por eso es lipotransferencia, traslado de grasa de este lugar que tengo mucho y me lo pongo aquí atrás en la colita para levantarlo un poquito más. Pero, si bien es una cirugía que se realiza, debe ser siempre por un cirujano y además en un lugar adecuado con una sala de operación. Y lo mismo, el aumento, la reducción de glúteos también necesita un quirófano. ¿En dónde no se necesita un quirófano? ¿Dónde podemos obviar este paso y someternos a un tratamiento de belleza, pero sin todo el equipo? Vamos a verlo entonces. ¿Dónde no necesitamos? La siguiente. ¿Dónde no lo necesitamos? Por ejemplo, para una blefaroplastía. ¿Qué es esto? La reducción de los párpados, ¿no? Para los que tienen el párpado caedito, puede ser entonces en otro centro. También los famosos hilos rusos. Para, claro, levantar el rostro, para perfilar el rostro, para hacer peeling faciales, tratamientos faciales, tampoco necesitas un quirófano. Eso es ambulatorio. Ajá. El botox y el ácido hialurónico para las arrugas, para parchar las arrugas. La bichitomía, que es para quitarte la grasita de los cachetes, el colágeno en los labios, que también está muy de moda tener esa boca de patito. A lo Angelina Yoli, eso tampoco necesitas un quirófano, sino ambulatorio. Son procesos más sencillos. Y diferencia, ¿no? Entre la cosmiatra, que más hace este tipo de cositas, que la cirujana, ¿no? Que necesita, obviamente, un quirófano. Así es. Entonces, por ello, vamos ahora de inmediato a saber qué es lo que hay en un quirófano, ver qué hay en estos centros de operaciones. Yo, si quiero someterme a estos tratamientos, ¿qué debo ver, qué debo ubicar en este espacio? ¿Qué debo exigir como cliente? Vamos a consultárselo entonces a Leila Soles con información en vivo. En vivo. Bien, Leila ha llegado hasta un quirófano que nos ha permitido mostrar in situ lo que usted, amigo o amiga, que quiere someterse a una operación debe exigir. ¿Qué equipamiento debe tener una sala de cirugías óptima para resolver una emergencia? Adelante, Leila. Fernando, Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Precisamente estamos viendo parte del instrumento que utilizan los médicos para realizar este tipo de intervenciones plásticas. Yo me encuentro con el doctor Alberto Calvo, el cirujano plástico, que nos va a dar mayores detalles de cuál es el procedimiento de este tipo de intervenciones, liposucciones, hipotransferencias, que también es lo que hemos visto. Doctor, explítenos, por favor, cómo se realiza este procedimiento para que nuestros clientes tengan conocimiento también y no caigan en manos de cualquier, pues, un pseudo médico, ¿no? Lo que hay que saber, y esto siempre sale a relucir en estos accidentes que suceden, es que no hay cirugía grande y no hay cirugía pequeña. Toda cirugía conlleva un riesgo. La lipoescultura es una cirugía en la cual hay movimientos. Sacamos grasa de algunas zonas y las ponemos en otras por medio de un instrumental que se ve aquí, que son estas cánulas, que si tú ves son como una especie de agujas, ¿no? Son unas agujas grandes, largas, pero no son puntiagudas, no dañan, son romas. Sin embargo, en manos no experimentadas, es uno de los accidentes que puede suceder, es que estas agujas perforen un órgano, como el hígado, como los intestinos, como el riñón. Y es uno de los accidentes que sucede cuando se opera la persona por manos que no están entrenadas. Hay que pensar bien que cuando uno va a operarse, tiene que operarse con manos entrenadas, con cirujanos plásticos, y este es uno de los grandes problemas. La especialidad en el Perú se llama cirugía plástica estética y reconstructiva. No hay cirujanos estéticos en el Perú, ni en ningún país, no hay esa especialidad. La especialidad es cirugía plástica y somos cirujanos plásticos. Que hemos sido entrenados para hacer cirugías plásticas, o sea, correcciones, para operar, por ejemplo, a niñitos de labio fiturado, y para hacer cirugías estéticas que son para añadir belleza al cuerpo. Ahora, este tipo de intervenciones también requiere estudios previos, ¿verdad? Tiene que realizar una cantidad de estudios. Claro. ¿Cómo saber si tu cirujano o la persona que te va a operar es un cirujano plástico y está capacitado para hacerlo? Bueno, lo más fácil y lo que se puede hacer, ahora que todo el mundo tiene internet en su teléfono, es entrar a la página del Colegio Médico del Perú, poner el nombre de la persona que le va a operar, y ahí va a salir, en un ítem que se llama Conoce a tu Médico, va a salir si es cirujano plástico o no. Si no es cirujano plástico, lo mejor es no operarse con esa persona. ¿Este tipo de operaciones son muy largas, son de corto periodo? ¿Leila? La cirugía, en este caso en especial, de este accidente de esta señora, no sabemos qué ha sido, ¿no? Pero hay varios riesgos en una cirugía plástica. Hay riesgos desde que ponemos una medicina, hay riesgos desde la anestesia, que la persona haga algo que se llama choca anafiláctico. Choca anafiláctico es que le ponemos una medicina, pero esa persona era alérgica a eso y puede... Por eso son importantes los exámenes preoperatorios. Y no poder... Claro, claro, los exámenes preoperatorios, ¿no? La revisión previa del médico. Allí Leila nos mostraba algunos de los instrumentos también que se utilizan, ¿no? Pero es importante, entonces, revisar también y buscar, ¿no? Meterte, pues, en manos de cualquiera por el precio más barato. Así es. Las gracias al doctor Calvo de, pues, esta clínica que nos ha permitido también tener contacto y saber un poco más. Informarse. No se vayan al más baratito. A veces lo barato sale caro y, pues, cuesta la vida, como hemos visto en varias ocasiones. Belleza cuesta, Fer. Estamos hablando de nuestro cuerpo y de nuestra vida, ¿no? No se ponga en manos de cualquiera de verdad. Bueno, vamos a cambiar de información.